¿Realmente es cierto que esta monedita de 20 pesos puede valer hasta 25 mil pesos? Hola yo soy Pepe Beto y esto es La Bola Cuadrada Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de esto que es La Bola Cuadrada Yo soy Pepe Beto y en esta ocasión vamos a ver si realmente Esta monedita de 20 pesos vale realmente lo que tanto se dice en internet Pues bueno para ser exacto les estoy hablando de una moneda de 20 pesos Que conmemora la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz Así es los 500 años de la fundación de este puerto mexicano Como te dije anteriormente esta moneda tiene un valor única y exclusivamente de 20 pesos mexicanos Eso si en muchos sitios de internet tanto sitios oficiales como sitios de noticias Pues un poco nada confiables Se dice que puede alcanzar un precio de hasta 25 o 35 mil pesos Y eso no es todo También si te vas a sitios de internet como Mercado Libre Verás que hay una infinidad de precios los cuales tu dices esto es algo completamente de locura Pero realmente es así Realmente esta monedita de 20 pesos puede valer tanto Bueno pues déjame decirte que por ahora por el momento no Así es y esto porque bueno hemos caído en estos sitios de noticia que no dan la información completa Esto es porque esta moneda todavía se encuentra en circulación Y a pesar de que comenzó a circular única y exclusivamente en Veracruz Ya se extendió en todo el territorio mexicano Pero para que llegue a valer ese costo que tiene Tiene que haber una serie de factores Las cuales en general o las principales son las siguientes Lo primero es que deje de circular de manera oficial Con eso pues la moneda adquiere un valor Lo segundo es que tenga algún defecto de acuñación Esto es que tenga por ejemplo el número 20 invertido O pues algún detalle por ahí diferente al de todas las demás monedas Otro error o detalle es que sea bimetálica Esto es que pues todo sea de un solo color Y no de dos como estamos viendo en esta moneda Y bueno otra más es de que se conserve Así como la estamos viendo prácticamente nuevecita A lo largo de muchos muchos años Después de que haya dejado de circular en el mercado mexicano Pero eso sí, ese precio solo se lo dan los coleccionistas Esto quiere decir que no a cualquier hijo del vecino Le vas a ir a vender tu moneda de 20 pesos Con un valor de 15 mil o 50 mil pesos ¿Se imaginan? En ese caso yo tendría 35 y 35, 70 140 mil pesos en estas cuatro moneditas que yo tengo Y eso sin contar la colección que están viendo Que también tengo de monedas mexicanas Otro detalle que podría hacer que su valor crezca exponencialmente Y valer miles y miles de pesos No solo mexicanos sino también de dólares Es que esta moneda no se encuentre en la colección humanística Del Banco de México Pero bueno, esta es la colección de monedas y billetes Más grande y única de todo el país Ya que es hecha por el Banco de México desde 1936 Y pues su archivo, catálogo o colección Tiene monedas y billetes de todos los años De todas las épocas mexicanas Tanto los especímenes que están en circulación Como monedas muy raras o muy extrañas O con errores en su acuñación Por eso, realmente Si tú tienes alguna moneda Que la colección humanística del Banco de México no tenga Bueno, ahí es donde tu moneda o tu billete Tiene un valor enorme Y bueno, hasta aquí llegué con esta pequeña Pero breve explicación De cómo es que algunas monedas o billetes Tienden a incrementar su valor Recuerden, no solo porque lo leíste en un sitio de noticias Quiere decir que tu moneda o tu billete Ya valen miles de pesos No, hay que reducir ciertos criterios específicos O características que van a hacer que tu moneda O tu billete Tengan un valor exponencial Y bueno, por el momento me despido Espero que te haya gustado este video Y recuerda que si tienes más información Que puede enriquecer lo que aquí vimos Escríbelo aquí abajito en los comentarios Así todos vamos a estar más que enterados Por el momento me despido Yo soy Pepe Beto Y esto fue La Bola Cuadrada Y esto fue La Bola Cuadrada